El día de hoy trajimos el Branding más picante del mundo Esto no es todo lo que tenemos, sino que aquí también tenemos otro paquetito con algo muy especial Señores, esto no, esto también me está gustando Ok, estos son los Jelly Beans Huele bien feo ¿En serio? Sí, huele muy fuerte Hijo, ya hasta me picó la nariz Por favor No, sí pica bien feo ¡Súntale, chiquito! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy! ¡No! 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 Hola, ¿qué tal señoras, señores, familia, amigos, amigas, niños, niñas? Sean bienvenidos a un nuevo video de Zona Fugada Zona Fugada El día de hoy tenemos varias cositas preparadas por aquí en la mesa ¿Sabes qué es lo que nos espera hoy? No Ok, no te va a gustar esto Pero, ¿te gusta el picante? No El día de hoy trajimos el Branding más picante del mundo ¿Lista? ¿Lista? Lista, no sabía nada ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Yo no pagué para esto Ven acá Ven acá Hijo de su frutísimo Está bien Está bien Pero si muero Es tu culpa Me vale madre O sea, no te vas a morir Pero si va a estar un poquito complicado Huele que un intestino tuyo explote A ver ¿Ya lo has probado? Sí ¿Sí? Uh-huh El 3 Uh-huh No mienta No, no lo he probado Todo está fuerte O sea, me han dicho por ahí que no está tan pesado como realmente dicen O sea, simplemente pica Pero se quita fácil Ya está, está alucinando Esto no es todo lo que tenemos Sino que aquí también tenemos otro paquetito con algo muy especial Señores, esto, esto no Esto también me está gustando Ok Estos son los jelly beans Los famosos frigolitos que tienen como que sabores buenos y sabores malos Pero en este caso es de picante Entonces hay como que varios niveles aquí Donde puede tener tanto cosas muy pesadas Ahí está Me enfocó Tiene varios niveles Del más leve de picante hasta el más fuerte Entonces es como una ruleta al azar de que tanto nos toca Y que tanto podamos a sufrir con esto ¡Ayuda! Pues aquí tenemos una ruleta El cual nos va a decir que caramba vas a hacer Y que no Mientras nos enchilamos O sea, hay desde una cucharada de ramen Hasta comarnos una de estas cosas O shot de tajín, shot de limón, shot de leche Los cuales son estos de aquí Exacto Trivia, lagartijas, frijoles, etcétera, etcétera O sea, hacer un buen de cosas Mientras nos morimos de picante ¡Vamos a morir! De ahí en fuera no podemos tomar nada de leche Y nada de agua en todo el reto Y el primero que lo haga, pierde Exacto Aquí tenemos un vaso de leche Por si ya de plano nadie puede O de alguna emergencia Ahí está Pero, pues quien se la tome, pierde ¡Ay, mamá! Pero antes de empezar Vamos a empezar con una pequeña clase de cocina De ramen picante ¡Por qué clase de cocina de ramen picante! Bienvenidos a una clase de cocina con la Chersini y Silvia Bienvenidos a la clase de cocina Clase de cocinar, claramente, ¿no? Previamente calentamos agua antes de comenzar Para que pues ya esto sea más rápido, ¿no? Con cuidado de que no se derrida ¿Cómo se va a derretir el agua? ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Aquí tenemos el instructivo Y claramente viene en inglés Lo bueno es que sabemos inglés, ¿verdad? ¡Uy, sí! Somos bilingües A ver, ¿qué dice aquí? Dice Cooking dirección Put noodles into the boiling water Oh, yes Excuse me Ay, no No sé inglés Todavía no nos echamos, pero Vamos a comerlo ¡Así no! Es sin bolsa Ah, ok ¿Eres tonto o te lo haces? Bueno, es como pasta normal, creo O sea, el chiste es esto de aquí Esto es lo picante que nos va a matar Ah, espera Pero, ¿por qué vienen dos? Ah, esto es el condimento Y esto es lo que realmente nos va a matar Es el picante Te reto a que le pruebes una cucharada ¡Neeh! ¿Qué? ¡No, ni merga! Ok, bueno Ya tenemos esto Vamos a echarlo a él Así que Obviamente con las manos previamente lavadas Luis no entra Esta cosa No manches Ah, pero es que Es que Ah Matemáticas, hijo Bueno, ahora a esperar Editor, ponga Cinco minutos más tarde Y no lo ponen nada No No ponen nada, ¿no? Y así te quedas Poco más que unos minutos más tarde No, 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 no Quiten esa musiquita, por favor Aquí no hacemos eso Esa musiquita no Pero está linda Ah, la usan todos Ah, sí, cierto Nosotros somos únicos y detergentes Exacto Oye, Elisa Ey ¿Cuánto lleva esto? Maravillosa pregunta Ay, no ¿Qué tal si llevas más de 10 minutos y explotar? Nah, tampoco Todavía no se ve bien cocinado Tengo miedo No va a explotar ¿Ya está listo? Ya casi ¿Y ahora? Ya casi Ya casi Te voy a echar esto No Si no te callas Bueno, tenemos que colarlo Luis ¿Crees que esto sirva? Es una broma, ¿verdad? Ok Procederemos Hacerlo con cuidado Ahí está Me dan ganas de hacerle así Pero pues no A ver, intentarlo No Se va ¿Y si la riego? Tú hazlo La Master Chair Chef Cine me llaman Chequen estos Una vez colada el agua Ahora sí Procederemos a echarla En un plato Mira nomás Yo digo Yo digo que Así ya lo dejemos Y así no lo comamos No, no, no Sopa A ver Ahí está el condimento Con el codo Exacto Para que le dé más sabor Mira Qué bonito se ve ¿Estás seguro De que va el condimento primero? Sí Creo que sí Ahora sí Hora de lo bueno La salsa picante Trata que la pruebes No, gracias Yo la paso Con estilo No manches Es negra Eso es racista Huele bien feo ¿En serio? Sí Huele muy fuerte Hijo Ya hasta me picó la nariz Y eso que no lo hemos probado Y eso que no llevamos Imagínense si esto nos pica la nariz Imagínense el estómago Pues creo que ahí está Voy a probar En ese momento En ese momento Sel sintió el verdadero terror Todo listo Ramen, frijoles, shots ¿Lista? ¿Estás lista? No Ahí tenemos un vasito de leche Por si alguien se acobarda Y quiere perder Pero Hora de comenzar Vamos a probar primero el ramen Así que vamos a darle un bocado Antes de comenzar A girar los ruletas Ya valió mal ¿Lista? Hásele pues Chócalas Buen apetito Provecho A ver Una Dos Tres No puedo salgarme de ver Estoy concentrado No, oye Se me están saliendo las lágrimas Es que Desde la primera Miles de lágrimas Más tarde Desde que Pruebas el primer Desde que tocas el ramen La lengua Te empieza a quemar Muy feo Pero ya Comencemos Giramos la ruleta ¿Estás lista? No Yo tampoco No mire chiquita Esto se va a poner fe Giramos ruleta Voy yo A ver No No, no, no Frijoles Ok Nos tocó frijoles Vamos a probar estos de aquí Vamos a darle Cayene Ok, provecho Ay no Creo que no está de los tan picantes Está como en el nivel medio No No pica Pero si sabe muy feo Siguiente No puedo No puedo No me puedo ¿Qué tal que te toca John de leche? Te salva Por favor María, gracia plena Dómenos Canta una canción Canta una canción Ay, a ver Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrante Cerca de mí Es un poeta Es un poeta Siguiente Ya valió Ya valió Vamos Ay no No, 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 no No ¿Por qué? Frijoles otra vez No Carolina Ripper ¿Cuál es ese? Es el más fuerte de todos Santa cachucha Ok Carolina Ripper El frijol supuestamente más picoso de todos Dios te bendiga No No pica No No Justo entonces Ah, no, sí Ay, no Ya, sigue Por favor No, sí pica No 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 Estuviste a nada Ya valió Madres Vas No voy a aguantar Que Dios te bendiga Estuviste a nada Ay no Me voy a morir mañana Ay no Sigo yo Vamos ¿Te rindes? No, no, no Lagartijas Ok ¿Cuántas? 10 3 3 1 2 Ay Si puedo Si puedo Ya no puedo Va Se toca Ay no Voy a vomitar Shote de limón Bueno Creo que es bueno ¿No? Un poquito asqueroso Pero A la bestia No No No, no, no Ok Shote de tajín Shote de tajín ¿Quién llenó esto? Está llenísimo Tú lo llenaste ¿En serio? Muchísimo tajín Lo siento las orejas Ven Por favor Por favor Su derecha Ramen 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 Ay gracias Jesús De nada No No Lo que no sabes Es que volverá el pico No frijoles No Estoy harto ¿Por qué no te tocaron los pico Otra vez tú Wey Habanero No Por favor Dios Haz que se acabe esto Ya Es horrible No Está asqueroso Me toca Ay no Está horrible Por favor Por favor No 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 Ramen Ya Jesús Ya no puedo Podría ser el fin del hombre araña Ay no No voy a vomitar En cualquier momento No 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 Ay no Su fruta madre Ay no Qué valiente Es Qué valiente Es Aguántate Todavía yo no me paso el que tengo Ay Dios No No puedo No puedo Marta ¿Por qué dijiste ese nombre? Te rindes No Bueno Lo intentamos Por favor Soy de leche No 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 Otra vez Ni modo chica Ay Delicioso ramen Ahí más como cinco bocados Lo peor es que ahí está la leche justo enfrente de nosotros Fresca y deliciosa ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que mi colegio se quita ¿No? No 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 es cierto Diosito Dende Ayúdame Ay no No Creo que se me está durmiendo esta parte de la mano No Lo siento toda la cabeza Esto no es exageración Trivia Pregunta Preguntame ¿Quién es? ¿Quién es Cristóbal Colón? Uy qué gracioso Madre mía No sé Ni siquiera te puedes preguntar No No puedo ni pensarme Estoy agarrando señal carnal ¿Cuándo fue la independencia de México? ¿Qué año? Año Independencia 1810 Sí Excelente Venga Vas No más Se me está durmiendo esto Repito Repito la cara No Ramen 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 No 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 Cántala de ping pong Ping pong es un Chinche muñeco Muy guapo Un chinche cartón Se lava la carita con agua Y con jabón No No ¿Qué? No No Frijoles Se me hace enredar el pelo Con peine de marfil Cállate Ya no puedo Marta Ya ríndete ¿Tú? Ahí está la lechita Quiero un poco de leche A ver Me toca Es una contrincante fuerte No 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 Dame No Marta Venga Dame Ya no puedo Si me ya me rindo mejor Como quiera No Marta ya ¿Te rindes? Firma Shrek No sé de qué habla este mexicano Ya sé Hagamos algo Yo me rindo si tú te comes mi bocado No Pero puedo tomar leche después ¿no? Si sobra Adelante Ríndete Firma Shrek Firma Venga Esto es incómodo No A ti no te sale cállate Qué valiente Me siento como Bruce 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 Un minuto y 37 segundos más tarde No puedo No se me va a quitar esto Ay no ¿Por qué me hiciste hacer esto? Yo no fui Fuiste tú Sí es cierto ¿Por qué hice esto? Recomendable Sabe rico Disfrutable 10 de 10 Vete a tomar por c*** Creo que bueno este es un lado Nuestro lado diferente A como nos ven a nuestros padres aparte ¿no? Les juro no somos así No siempre somos así Bueno a veces pero Ya nos exhibiste Excelente reto Súper recomendable Delicioso ramen picante Uy sí Voy a vomitar No Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por ver este video Denle like Suscríbanse Y comenten Cómo les parece Cómo les pareció Este Espero que les haya gustado vernos sufrir Cuídense Y tomen agüita No me encantan en casa Por favor Bye Con permiso Bye ¿Qué? ¿Me viste cara de bilingüe? A mí me dicen que parezco Argentina Y no es inglesa Pero en Argentina no se aplica Ya estás alucinando ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta?